Y ahora sí, como lo habíamos anunciado con nosotros, la licenciada María José Armándola, kinesióloga. Hola, ¿cómo andás? Vamos a hablar de un tema que realmente me parece que forma parte de los diálogos y de las situaciones de mucha gente cotidianamente, como es el esguince, los esguince. Son muy comunes, ¿no? Son muy frecuentes y esencialmente en el tobillo. En el tobillo es muy frecuente. Un esguince es una ruptura parcial o total de un ligamento y el ligamento lo que hace es estabilizar la articulación. En este caso, la articulación del tobillo, ¿no es cierto? El paciente refiere dolor, refiere una inflamación y muchas veces cuando el grado es avanzado, refiere también un hematoma, un moretón. Lo primero que tiene que hacer el paciente cuando de pronto puede ir caminando, se tropieza o hay un pozo y puede poner el pie ahí o salta o va corriendo y pisa mal o, por ejemplo, a nosotras, las chicas que usamos por ahí tacos, también podemos esguinzarnos. Lo primero que hay que hacer es reposo, elevar el pie, poner hielo y consultar al médico por un antiinflamatorio y por sesiones de kinesiología. Inmovilizar primero entonces. Inmovilizarlo, sí. Son como accidentes bastante pavos, digamos. Sí, sí, sí. Bueno, ahora le pasó al jugador de patronato, al arquero de patronato, tú me dicen en todo eso, Bertoli, claro. Se puede lesionar en las circunstancias más inesperadas, ¿no? Exactamente, sí. Muchos pacientes venía caminando por la calle, me caí o me tropecé. Viste, las chicas jóvenes en los boliches también pasa. Tengo pacientes por ahí jóvenes que también van con este tipo de lesiones, ¿no es cierto? Y una vez que el lecho se produce y el médico lo diagnostica, comienza el trabajo del kinesiólogo, en este caso es el tratamiento para la recuperación. Exactamente. Eso es lo que estamos viendo aquí, imagínense. Exactamente, sí. Lo primero que hago es el tratamiento de dolor con fisioterapia, ¿no es cierto? Lo primero que tenemos que hacer es calmar el dolor del paciente, bajar la inflamación y luego empezar con la movilidad y con la fuerza muscular. Ahí estamos trabajando un poco de fuerza muscular con esta paciente, es una paciente que baila tango, necesitaba medio urgente recuperar su tobillo por su actividad. Ahí estamos haciendo un poquito de ejercicios de fortalecimiento y un poquito de ejercicios de propriocepción. ¿Qué es la propriocepción? Que por ahí cuando vas a un consultorio y el kinesiólogo te lo vive diciendo, la propriocepción significa propio, es uno, ycepción es la conciencia de uno. Nosotros lo que tenemos que hacer cuando trabajamos este tipo de lesiones es trabajar los receptores de las articulaciones que son los que envían la información al cerebro. Entonces, al trabajar estos propios sectores, vamos a ir indicándole al paciente y el paciente va a volver a tener una buena, por ahí, fuerza muscular y movilidad con respecto, digamos, al trabajo que estamos haciendo. Veo que tiene muchos elementos para hacerlo, ¿no? Sí, depende del paciente, se trabaja con diferentes elementos. Con diversos recursos. Exactamente. ¿Qué es eso? Eso es un taping neuromuscular. En este caso, para ella se lo trabaja para hacer un edema, para drenar, porque tenía inflamado, pero trabajamos lo mismo, para el dolor, para mover mejor la articulación, porque este vendaje, a diferencia del vendaje convencional que uno conoce, permite el movimiento. Por ahí hay otros vendajes que limitan el movimiento. ¿Y cuánto tarda la recuperación de un esguince? 15 días, máximo cuando es un esguince, por ahí, un poco más grave, 20 días. Pero andan rápido. ¿Con tratamiento? Exactamente, con tratamiento. Si no puede pasar más tiempo. Exactamente, es muy importante la rehabilitación, es muy importante el tratamiento, porque si un paciente se lesiona y no se recupera o se recupera mal, puede volver a lesionarse, puede volver a esguinzarse. ¿Y si voy a preguntar, ¿es un mito o es real? No, es real, es real. Tengo pacientes que te dicen, me he esguinzado 6 veces, me he esguinzado 8 veces. Sí, sí, es muy importante. Y aparte, ¿por qué? Porque empezás con dolores de columna, empezás con dolores de rodilla, o sea que afecta a otras articulaciones cercanas a la articulación de tobillo. Por pisar mal. Exactamente. Por manejarse mal. Y por no tener un buen fortalecimiento muscular. Una recuperación, entonces, dura 15 días y asegura que hay menos probabilidades de que vuelva a caer lo mismo. Exactamente, exactamente. Es muy importante la rehabilitación de tobillo y por ahí, por más que parezca un poco pavo o bueno, yo se me va a pasar, es importante la consulta al médico y la rehabilitación con el kinesiólogo. Qué bueno. El otro día me preguntaron en la calle sobre el tema de las gimnasias para la tercera edad. En realidad, gimnasia asistida. No era una señora grande la que me lo consultó, pero me dijo que había tenido algunos problemas que si seguía haciéndolos. Sí, por supuesto. Y tiene que llamar al Instituto Posadas, en calle La Paz 144. Ahí las secretarias la atienden y le dan turnos para poder atenderse o hacer la gimnasia. Nos vemos la próxima y contestamos preguntas. Gracias. La licenciada María José Armándola con nosotros. Hoy hablando de 15 de tobillo. Quema interesantísimo. Gracias. 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 Gracias.